La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada del Dr. Francisco Herrera Luque Producción, Napoleón Bravo Dirección General, Enrique Failache Nuestro capítulo de hoy, El Nombre de Caracas Escribe Don Juan de Pimentel, hacia 1574, que el nombre de Caracas deriva de una hierba, obledo, que crecía en los alrededores de la ciudad capital. Le pregunto a los caraqueños más viejos que me escuchan, ¿ustedes alguna vez conocieron la mintada hierba? Jamás en mi vida, y eso que soy viejo palante. El mes que entra cumplo 90 años. Ni yo tampoco, y eso que nací en San Juan y soy jardinero. Pues eso mismo me pasa a mí, y a las innumerables personas a quienes se lo he preguntado. De haber sido cierto el cuento, persistiría el nombre de la célebre hierba, como se mantienen otros. Así hay catuche, o guanábana, anauco, o bucare, pica pica, gamelote, y otros tantos nombres de plantas o de pájaros. Don Francisco Guerrero, llamado el cautivo, uno de los conquistadores y pobladores del Valle de Santiago, y a quien usted hace uno de sus principales personajes, ¿tiene una explicación? Es cierto, ya volveremos a él, pero déjame hacer algunas consideraciones. ¿Caracas no viene acaso de una tribu llamada Caracas? Jamás hubo una tribu con tal nombre. Había teques, mariches, toromaymas, pero Caracas no. Por extensión, pudo dárselo el nombre de indios Caracas a los que ocupaban el territorio que ya recibían tal nombre. La primera noticia. ¿De dónde viene entonces el nombre de Caracas? No lo sé a ciencia cierta, y creo que nadie tenga ninguna explicación. Yo tengo varias hipótesis sin posibilidad de verificación, como pudiera ser, por ejemplo, que un viejo galeón, de los que antes se llamaban Caracas, hubiese encallado en algún punto del litoral central, y los marinos, que en aquella época no sabían por dónde andaban, lo tomasen como punto de referencia. Eh, capitán, allá está la Carraca, la costa de la Carraca. Con el tiempo, Carraca ha podido derivar a Caracas, y luego a Caracas. Muchos nombres de sitios y ciudades tienen este origen. Ahí tenemos el caso del tigre, la portuguesa, Angostura. Por otra parte, no hay que olvidar que el nombre de Caracas no se aplicaba solamente a este hermoso valle, sino a todo el litoral inmediato, como bien lo señala el balneario de los Caracas. Caracas también pudiera derivar de zaraza, un tipo de tela o de fibra para fabricarla. En aquellos tiempos, ambos nombres se escribían igual, salvo dos vírgulas en la C, que le daban sonido de S. Eh, ¿por qué no cuenta lo que decía el cautivo sobre el origen de Caracas? Bueno, está bien. Don Francisco Guerrero, llamado el cautivo, fue un personaje de carne y hueso, a quien si recreo en una de mis novelas, es tan real y verdadero como Diego de Lozada y García González de Silva. Todo lo que sigue, a continuación, lo podrán encontrar en la historia de Venezuela, de Oviedo y García. Era un hombre singular y pintoresco, don Francisco Guerrero el cautivo. Tenía algo más de 60 años cuando entró a este valle como conquistador. Lo llamaban el cautivo por haber sido prisionero de los turcos por 23 años. Se ganó la confianza del sultán y fue soldado turco en el sitio de Viena. Un día, en convivencia con otros prisioneros, logró robarse un barco otomano, dedicándose a la piratería por los lados de la Caledonia. Capturado por una galera papal, fue condenado a muerte. Poco antes de su ejecución, su santidad, compadecido por su historia o seducido por su grasejo andaluz, lo dejó en libertad bajo la condición de que vistiese siempre a la turca. Así lo vio Caracas por primera vez, de turbante, calzón ancho, babuchas de cuero y cimitarra. Esa noche de 1569, el cautivo, y ya es novela, mantiene la siguiente conversación con el teniente de gobernador que acaba de destituir a Diego de Lozada. Un grupo de soldados lo escucha con atención. De no haber sido por mí, exceso capitán don Diego de Lozada, a estas horas ni sus amigos, ni sus sayones estuviesen contando el cuento. Pero así es Caracas, no en vano fue una bruja caníbal quien le dio el nombre. ¿Cómo decís don Francisco? Contadme tan curiosa historia, ya que hasta ahora, tenía por noticia que el nombre le venía por una hierba o bledo que llaman... ¿Qué estáis más errado que llego a vieja? Todo es mentira o invención de Juan de Gallas, quien como todo poeta falsea la verdad. Yo fui quien le puse el nombre, y sin proponérmelo, a este sitio donde se ha plantado Santiago de León, mucho antes de que Francisco Fajardo se decidiera a establecerse en este valle, que llamó de San Francisco, y que no es santo adecuado para invocar en caso de guerra. Pero dame un trago, si queréis que siga con el cuento. Mientras el cautivo paladea con fluición el contenido de una garrafa, el traidor Villapando, que se encuentra entre los presentes, le susurra al teniente de gobernador. No le hagáis caso a ese viejo loco, además de borracho y blasfemo, como buen andaluz, ni las piensa para inventar patrañas. Imaginaos... Una mañana, acompañado de mi sirviente turco Omar, con permiso de Fajardo abandoné el campamento junto al mar, afanoso de trepar la sierra, y ver qué había más allá. Anda que te anda, llegamos a este mismo sitio donde nos encontramos, cuando una columna de humo en dirección a la montaña incitó mi curiosidad. Cautos y sigilosos, avanzamos hasta el sitio de donde venía el humo. Un tentador olor a carne asada llegó hasta nosotros. Omar, que no había perdido la manía de expresarse en turco, me dijo de pronto... Mirá, señor, amo, la Caracas. Siendo de advertir que Caracas en turco significa mujer de cara negra. En Turquía hay una ciudad de origen romano llamada Caracas, por si alguno duda de mi palabra. La mujer, en efecto, tenía la piel tan oscura o negra, a diferencia de los otros indios, que no dejé de sorprenderme. Amigables y en guardia, nos acercamos a la bruja con los ojos puestos sobre el apetitoso cochinillo que asaba sobre una hoguera. ¿Cochinillo? ¡Válgame el profeta! Te digo, nuestro señor Jesucristo. Lo que asaba la Caracas era un niño de unos tres años. En dos saltos caímos sobre ella. Y apenas terminamos de dominarla, aparecieron, no sé de dónde, ocho indios de mala catadura acompañados de una mujer que al ver al crío reconoció de inmediato a su hijo estallando el lastimero llanto. Los indios amenazantes avanzaron sobre Caracas y luego de someterla hasta hacerla un acerico, la echaron sobre la hoguera donde se fue consumiendo. Pero no terminaron ahí mis sorpresas. Cuando Caracas estuvo a punto dorada para el fuego, comenzaron a comérsela con gran alegría ofreciéndonos generosos algunos locados. Cuando llegamos al campamento de Fajardo todavía arqueábamos ante el recuerdo. Apenas el mestizo quedó enterado de nuestra aventura exclamó bronco iracundo. Por eso debemos acabar con esa mala hierba. Todo cuanto huela a Caracas y a su gente hay que arrancarla hasta la raíz. Juan de Gallas, el poeta, quien siempre escuchaba a medias cuando oyó hablar de la mala hierba pensó como el tonto que siempre ha sido que era una planta a la cual Fajardo se refería. Como él era hombre de letras y nosotros ignaros soldados, dio por noticia y con ligereza la especie tan difundida que de un monte o yerbajo que nadie ha visto le viene el nombre a Caracas. Todo es mentira o bobaliconería de Juan de Gallas. Caracas le vino el nombre de una bruja caníbal pero al parecer así se escribe la historia. No le hagáis caso a ese fementido asesino y hablador. Todo cuanto ha dicho es una falacia de marca mayor. Interesante historia la que cuenta su personaje doctor Herrera Luque pero hasta qué punto es verdad o ficción su versión sobre el nombre de Caracas. Yo me lavo las manos. Como dije hace poco en este programa los autores no se hacen responsables de lo que digan sus personajes. El cautivo como lo señala el traidor Villapando es amigo de exagerar aunque no se le queda muy atrás a don Juan de Pimentel con su historia de los bledos. Y que a canibalismo vamos Caracas es una verdadera bruja caníbal que de no ponerse de corrección terminará por devorarnos a todos. ¿No les parece? La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron La Historia Fabulada del doctor Francisco Herrera Luque. Actuaron en el capítulo de hoy María Luisa Angulo Hilario González Felipe Mundaraño Sergio Cabrera Jacinto Cabrera y en el papel de don Francisco Guerrero el cautivo César Castillo López. Efectos de estudio Sergio Cabrera Musicalización y montaje Luis Romero Narro para ustedes Napoleón Bravo ¿ivat de la confianza? ¿ivat de la confianza? ¿ivat de la confianza?